Bueno, hoy se me ocurrió la idea de traerles algunas moscas de antaño, algunas moscas que yo ataba y pescaba cuando tenía 15, 16 años, por ahí, moscas de, algunos las conocerán, de Pepe Nava, algunas moscas de Boyadel, bueno, viejas moscas, y ahora voy a atar un modelo que se llama Morin, era de Navas esa mosca, pescaba bastante, simple de atar, sencillo. El anzuelo que se usaba en esa época eran con una pata Limerick, pero yo tengo uno que es muy largo para esta mosquita, así que vamos a atar con un anzuelo sencillo, tipo de la onda de los 96, 71, 96, 72, que me gustan de ese tipo de anzuelos, que también no son tan modernos. Igual que todas las moscas, hacemos una cama de hilo, para que el material no se resbale, vamos a hacer una colita apenas negra, siempre los materiales uno lo fija la anzuela un poco suave y luego después ajusta con el hilo, para que no se mueva, esto se puede cortar o no, yo lo corto. Llevo un tinsel, este especialmente está hecho con los materiales que usaba yo cuando era chico, la lata de leche nido venía con una cobertura en metal y eso cortamos tiritas y me gusta usarlas porque era el tinsel que usaba en esa época. Dejamos un buen espacio adelante porque lleva una cabeza madre la mosca y el cuerpo está todo hecho en este tinsel especial, de lata de leche. Es difícil dar las primeras dos vueltas para que queden prolijas, pero una vez que agarra queda perfecto y es bastante más duro que un tinsel común, que suele encontrar cortarse con un dientazo de alguna marrón. Este se le va a volar un diente a la trucha antes de que se caiga. Le vamos a hacer un ala a esta, esta mosca imita a un alevino, una tetrucha, y nosotros, te estoy hablando de años 70, 74, 75, no me acuerdo bien pero por ahí era, y no teníamos líneas de hundimiento, solamente habíamos comprado una línea de flote y pescábamos estas moscas con una línea de flote, un líder bastante grueso porque no usábamos tipe muy fino, y la tirábamos corriente, un poquito corriente abajo, en la corredera, donde va a caer la corredera, y veía salir las marrones detrás de la mosca, que era un borbollón, un lavarropa que se venía cuando derivaba, cuando venía cruzando la corriente de la mosquita, que era impresionante en la superficie, buenas moscas marroneras eran, de las mejores. Y ahora lo que vamos a hacer es un ala, que está hecho con pelo de pluma de avestruz, y va con una alita, después le voy a poner un relleno de algunas fibras de pavo real, para que le dé un poco de cuerpo, que no se nos enroje por ahí el anzuelo, y luego la cabeza a mano, sencilla. Yo le agregué unas alitas de avestruz, que era el material que se usaba, era todo lo que había acá en la Patagonia, avestruz, ciervo, cosas que estaban a la mano. Y ahora, ah, le puse arriba unas fibritas de pavo real, de la parte del ojo del pavo, que es más finita, más delicada que la parte del ala. Así que, ahora voy a hacer la cabeza madre, que es una cabeza madre pelada, chiquita, sin hackles, sin nada. Así que, esta parte la vamos a hacer ahora. Es una cabeza sencillita. Ruego que no se corte el hilo, porque es un 6-0. No, va a andar bien. Nada más hacía las cabezas medio peladas. Y daban un buen efecto, funcionaban. Así que, también había más truchas en esa época que ahora. Pero eran moscas muy interesantes. La segunda parte de la cabecita la vamos a hacer. Hay que atarla, fijar un poquito y dejarla girar. Dejar girar el material. Más o menos por ahí. Ya tenemos la mosca. La mosca ya está terminada. Ahora hay que hacer el nudo nada más y hacer la peluquería de la cabecita. Voy a llevar hacia delante todo el pelo. Lo emparejo un poco antes de recortarlo. Bueno, así queda terminada nuestra Morín. Yo le digo Morín de Navas porque creo que es una mención de Don Pepe Nava. Un sanjuanino, creo que es de San Juan. Viejo pescador y viejo atador de mosca. Conocedor de la zona y de todo. Está atada con material de la zona. Avestruz. Bueno, tiene un poco de pavo real acá también. Y ciervo. Sencilla, peladita. Pesquenla, como se usaba antes también. Porque también da resultados. No piensen que las marrones siempre están 5 metros más abajo. Muchas veces cuando ven algo atractivos suben a la superficie a tomar las moscas. Así que pruébenla con una línea de flote y la hacen patinar medio rápido en la corriente. A ver, después me cuentan. Una mosca más para ustedes. Música 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 Música